Música Dentro del programa de formación para la salud que damos en todos los cursos de secundaria, pequeñas pinceladas, hoy tenéis la suerte de contar con dos profesionales que se dedican a ir a dar esta formación por muchos centros de Sevilla, ¿vale? Y vamos a hablar sobre la prevención en el uso de otros tipos de drogas. Hemos dado en segundo edificio lo del tabaco y en tercero hemos dado lo del alcohol, ¿vale? Con lo cual hoy se va a hablar de otras drogas que no sean esas. Tenemos un poquito de tiempo, vamos a aprovecharlo y espero que las dudas que tengáis, todas las dificultades que tengáis, que ya las podáis solucionar, ¿ok? Venga, a vosotros. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, pues nosotros somos de Ciencia Divertida, como estáis viendo. Mi nombre es Eileen y yo soy María y mi compañera es María. Vamos a tratar de hablar sobre lo que son, sobre lo que es la prevención sobre otras drogas. Este va a ser una charla donde ustedes van a poder participar siempre. Solo pedimos, por favor, levantar la mano, porque son muchos. Si no se puede que un caos, como les han dicho ya, tenemos un poco tiempo. Y trataremos de, en ese poquito tiempo, de que darle la mayor información posible y que ustedes también nos aporten a nosotros. Lo que es, pues, viviré su capacidad. Exacto, si no queremos que sea una charla súper aburrida en la que estemos aquí las dos, venga a hablar. Que no, mucho ya estamos hablando de... La frecuencia del consumo y la permanencia en el tiempo. Esa es la definición de las dos, que lo hemos resumido en... Que es una sustancia que es susceptible de crear adicción, es decir, eso depende de cada organismo, de cada persona. A lo mejor yo consumo... no en el caso, evidentemente. Consumo droga una vez a la semana y no soy adicta. Pero a lo mejor Eileen, si lo hiciera, se volvería adicta. ¿Por qué? Porque eso depende de los factores endógenos de cada uno. ¿Vale? Entonces, por eso decimos que es susceptible de crear adicción. Y que afecta al sistema nervioso central. En muchos aspectos, que luego iremos viendo algunos de ellos. Vale. Es la droga que más adicción crea desde el minuto uno que tú la consumes. Y crea una adicción fisiológica. Es decir, tú consumes heroína por primera vez y tu cuerpo ya te está pidiendo más y más y más. Solo con una vez que la consumas. Con una. Ya no pueden hacer nada... Sí, es que no, es que necesito. Es que necesito. Cuando el cuerpo necesita, se hace dependiente de... Porque, por ejemplo, seguro que conocéis a alguien que fuma tabaco, pero a lo mejor solo fuma tabaco cuando sale de fiesta. O solo fuma... Eso es fumador social. O sea, no es adicto al tabaco. Pues esos son fumadores sociales, pero no son adictos. ¿Por qué? Porque ellos son capaces de estar toda la semana sin consumir tabaco y nada más consumirlo cuando salen los fines de semana. Entonces todavía no son adictos. ¿Que lo llegarán a hacer? Probablemente. Pero por ahora no lo son. Intentaron cruzar el humo, pero siempre se quedaba como por dentro. Entonces, sí, ese experimento es una auténtica verdad y lo podéis comprobar con el video que le estoy viendo. 200 sustancias nocivas. Imagínate si a eso... 300.800. Si a eso le añadimos el cannabis. Que regularmente suelen fumarse juntos, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué creen o si saben de alguien cuáles son los efectos que puede ir causando...? Estar más felices. Ajá. ¿Ese es una? Muy bien. ¿Quién más? O sea, la... Te duele. Cuando hace que te destruyeran el olor, la gente te corta. Ajá, y cuando... No se acuerda de los nombres. Sí, eso tiene... La memoria corto plazo. Exactamente. ¿Qué más? Llevas un punto a ser subconsciente de lo que estás haciendo. Exactamente. Exactamente. Eso es algo natural de la planta. Eso es como, a ver, a lo mejor... Bueno, yo me imagino que ya ustedes son maldecitos, pero cuando estaban chicos, la madre decían... Que tiene una lenteja, porque tiene mucho hierro, pero no sé... Claro, y tú le tapas un plato de lenteja y tú no ves ahí una tuerca ni un pedazo de hierro adentro. Pero sabemos que las madres no hacen comer la lenteja porque tienen mucho hierro. Es natural de la lenteja. Pues lo mismo pasa el tabaco. Con el tabaco y la nicotina. La nicotina no se puede separar del tabaco. Entonces, aunque lo ponga, que diga, este tabaco no contiene nicotina, no es verdad. Puede ser en una dosis más reducida o no. Pero que no lleve nicotina es que no puede ser. ¿Vale? Que son igual que las cervezas sin alcohol. Que se las va a llevar porque la misma cebada lleva... Tendrá menos grado, pero que no. El que le diga, que no, que no, que no pasa nada. Esto aquí se ve hasta normal ya que los niños de 13 hasta 12 años ya estén con la cachimba, que está medio de moda. Que la cachimba. ¿Cuántos niños están consumiendo nicotina desde 13 años, desde 12 años? ¿Cuándo? ¿Los niños solo van a ver? ¿Los niños solo van a ver? Yo no puedo. Pero, espera. A ver, tres. Una.